¿Qué es la posibilidad de caminatas en espacios públicos? ¿Qué es la posibilidad de caminatas en espacios públicos? ¿Qué es la posibilidad de caminatas en espacios públicos? ¿Qué es la posibilidad de caminatas en espacios públicos? Sí. El Comité de Crisis es un comité multidisciplinario, multiorgánico, obviamente basado fuertemente en la sanidad, por lo tanto la presencia de médicos del hospital, del Departamento de Salud Municipal, son los protagonistas. pero también están otros espacios como el Consejo Liberante, las secretarías de todo el municipio, la secretaría que tiene que ver con el gobierno del municipio, y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Estas fuerzas son las que mantienen el control y la vigilancia de las personas y tratando de seguir las normas que desde este comité o desde el municipio se largan. Las Fuerzas Armadas sí están haciendo presentaciones y denuncias penales y recordemos que las denuncias son denuncias del tipo federal, porque lo que se está burlando son artículos del Código Penal. Entonces, la prefectura tenía, por ejemplo, a la semana pasada, algo así como 120 presentaciones judiciales de infractores, así también la gendarmería y la policía. Así que sí, se está trabajando en alguna forma en... Pregunto esto, Ger, porque por ahí se ven este tipo de fotos y parece que nunca pasa nada, ¿no? Parece que no se está haciendo nada en este sentido. Claro, parece porque en este momento no se está deteniendo a las personas. Se le está iniciando una causa judicial que va a tener un avance después de que pase la epidemia. Porque, digamos, por este tipo de faltas, hoy por hoy la justicia determinó que no pueden encarcelar a las personas. Pero sí van a tener una consecuencia posterior. Por eso insistimos, el término y la conciencia, el autocuidado es muy importante. Es muy importante. Tenemos que trabajar todos juntos, pero en especial sobre mí. Sobre mi persona, sobre mis comportamientos, mis acciones. ¿Próxima reunión ya quedó fija? No, no. Esto no tiene fecha, digamos. A medida que se van presentando los acontecimientos, vamos ajustando las medidas. No... Hay que hacer un balance del trabajo que vienen realizando, este tiempo de ajuste de medidas, de encuentros, de puestas en común. ¿Qué balance haría? ¿Positivo? En principio, para ponerle un término, positivo. Ahora, la verdad que nos hubiera gustado entrar a esta situación con un poco más de experiencia. Porque recordarán que entramos a la situación de la cuarentena con una exigencia total del 100% donde estaban restringidas todas las acciones. De un día para otro nos encerramos nuestras casas y después tuvimos que ir flexibilizando, perdón, para poder ir adaptándonos a la situación. Gracias a Dios todavía no tenemos casos. Lo más probable es que tengamos casos. Y la estrategia de la sanidad, de la parte sanitaria, digamos, es justamente, como se habla tanto, de aplanar la curva. ¿Qué significa aplanar la curva? Que no se concentre en poco tiempo los casos que se pueden presentar en mayor tiempo. ¿Para qué? Para que la estructura sanitaria pueda dar respuesta a los enfermos críticos. Los enfermos críticos que necesiten internación, que necesiten asistencia de aparatos respiratorios. Nosotros lo que no queremos es que se concentren en poco tiempo. Entonces, estiramos la curva, se pueden concentrar en más tiempo la misma cantidad de personas, pero durante dos o tres meses. Es distinto si están 15 días, se nos enferman todos juntos. Entonces, el hospital no podría dar abasto como para poder dar apoyo a toda esa gente.